saludos soy jpixel y hoy continuamos con nuestra ciudad siberia y aquí estamos viendo pues como quedó el barrio de lujo aún queda bastante zona sin zonear nunca mejor dicho pero como de momento no tenemos demanda bueno pues lo vamos a dejar así también tenemos bastante zona sin zonear aquí tenemos todo esto por aquí y este esta manzana por aquí así que bueno como no tenemos demanda residencial lo vamos a ir dejando así vamos a repasar las industrias porque las tenemos un poco abandonadas con el tema de bueno de todo esto de los aeropuertos y demás pues hace bastante que no tocamos el tema de la industria esto el distrito procesado de madera de savia ya llegó a nivel 5 tenemos un montón de trabajadores bueno lo único que creo que nos falta algún edificio así que vamos a aprovechar y vamos a meterlo creo que nos falta este la fábrica de pasta de papel es un edificio bastante grande porque luego tenemos aquí el planta de pellets de biomasa que también genera papel pero es un edificio distinto y luego también ya tenemos los las plantaciones más grandes están por aquí por ejemplo estas fijaos que son muy grandes ya vamos a poner un par una aquí y otra aquí para aumentar todavía más la producción de de madera vamos a poner coníferas que era lo que estábamos poniendo y esto se nos ha quedado se nos ha quedado o no aquí ha pasado algo raro porque narices estoy no aquí falta nada un pequeño no sé si lo veis yo creo que es por el terraplén que hay que se ha quedado ahí realmente está unido pero aquí tiene un terraplén y se ha marcado creo que es eso creo que es eso o una carretera y ese nuevo el ratón quizá esto sea una carretera no es el terraplén aquí hay cierta subida parece y ya que hay un terraplén bueno no importa mucho y ahora vámonos por aquí a ver dónde podemos poner esa nueva fábrica quizá aquí en este hueco ya no creo que necesitemos mucho más electricidad igual estoy hablando demasiado bueno estamos ahí igual la necesitamos más adelante pero bueno faltaba esta la fábrica de pasta de papel que es bastante grande además esto cabe aquí perfecto si cabe ahí muy bien vale pues genial vamos a alisarlo también un poquito aunque ya sabéis que esto siempre se debería hacer antes de no después pero bueno ya una vez puesto vamos a alisarlo aquí también vale bueno pues esto ha quedado aquí vale y le faltan materias primas le falta materia prima forestal pero bueno se supone que dentro de poco se lo irán trayendo tenemos aquí materia prima forestal que está al 40% y tenemos aquí en materia prima forestal que está al 31 el caso es que no es que tengamos los almacenes especialmente llenos pero no tenemos suficiente aquí a bueno otra cosa que habría que poner es el tema del de los desastres que ya lo comenté en anterior el anterior episodio anterior hace no sé dos o tres pero al final no lo hemos puesto aquí esto también está a nivel 5 polígono petitrojo la industria agrícola y creo que también tendríamos alguna cosilla por aquí tenemos el matadero pero bueno es que esto tenemos los campos estos gigantes vamos a poner algún campo de estos gigantes vamos a quitar este layout que molesta muchísimo a la hora de de construir donde estaba aquí también nos falta lo de la industria pesquera no hemos puesto nada de hecho hoy lo vamos a poner por lo menos alguno vale unos campos aquí gigantescos no sé si tienen agua vale tienen agua y vamos a poner todo era vaca de tierras altas tierras altas tierras altas tierras altas vale perfecto igual nos quedamos cortos ahora con el tema de las cosechas esto está al 48% aquí tenemos uno pequeño al 42 aquí creo que este también al 48 esto que era sala de ordeño bueno yo creo que tendríamos suficiente podemos poner algún almacén más vamos a poner alguno más y uno de estos por ejemplo que me gusta bastante un establo grande además lo vamos a poner aquí junto con otro granero de los gigantescos también de estos aquí podríamos darle incluso salida no tendría no estaría mal tiramos desde aquí estos serían de aquí aquí vaya cuatro unidades vale genial pues de aquí aquí son 18 nos vamos a 14 y desde aquí ya pues trazamos la curva para que quede una curva perfectamente seteada vale que más tenemos la industria minera que está así que la tenemos totalmente abandonada y estamos a nivel 2 solamente y el problema que nos faltan muchos trabajadores todavía necesitamos 350 trabajadores y tenemos 274 lo que es de producción lo hemos superado con creces así que necesitaríamos quizá alguna mina pero más grande vamos a ver por ejemplo estas son las minas que hemos estado utilizando verdad estas las normales las pequeñas creo que es esta y luego tenemos también la mina subterránea pequeña pero de momento nada más molino de minerales esto lo tenemos planta de fabricación de vidrio esta la tenemos también que tenemos dos además y bueno esto ya es cuestión de almacenamiento así que necesitamos sobre todo molino de minerales ya he dicho que ya lo teníamos vale pues vamos a meter alguna mina de este estilo todo esto es gigantesco así que yo creo que primero vamos a ver por dónde podríamos producir más quizá por aquí 6400 unidades por semana que es el máximo aquí ya bajaría muchísimo vamos tiene que ser por esta zona así que aprovechando que tenemos esta carretera podemos sacar un caminito sin más desde aquí trazado libre incluso bueno que vaya más o menos por aquí esto es recto de hecho vamos a hacerlo bueno no vamos a hacerlo así tampoco nos vamos a flipar mucho con las curvas algo así vale y ahora vamos a intentar quitamos aquí ponemos la mina pequeña la pendiente es demasiado pronunciada vale aquí ya no aquí si estos 6.200 se queda un poco corto aquí 700 nada aquí no se puede bueno vamos a ampliar un poquito más la carretera sabes que ya nos hemos metido nos hemos metido demasiado esto va a haber que borrarlo nos hemos metido mucho en la montaña de hecho vamos a hacerlo al revés vamos a por ejemplo desde aquí yo creo que el recto incluso vale y ahora con una curva libre nos unimos a esta carretera vale y ahora está entiendo que aquí 6.400 ahora sí podemos poner dos o tres más 6.400 unidades y 6 casi no llega pero bueno casi esto no me importa que queda así comido quiero decir que es una mina pues han tenido que comer parte del del terreno es normal y aquí le vamos a poner agua y electricidad que puede venir pues desde aquí directamente saltamos hasta aquí y hasta aquí vale pues ya tenemos ahí una nueva mina aumentará esto lo allanamos un poco lo alisamos esto bueno esto no me importa que quede ahí ese terraplén en la parte alta de la carretera vale y decía que bueno que esto lo que conseguirá es aumentar el número de trabajadores y quizá el número el nivel de la minería y vámonos a los pescaditos al pescadito frito tenemos puerto de pesca y piscifactoría de momento y luego tenemos mercado de pescado y la fábrica de pescado bueno pues ya está puerto de pesca vamos a ver dónde lo podemos poner bueno aquí tenemos un yo creo que aquí sería buen sitio esto lo vamos a poner a vaciar no perdona llenas a ver y aquí tenemos varios problemas el primer problema es que aquí quiero poner una zona turística quizá sea aquí la mejor el mejor sitio puede ser aquí no está lejos de la ciudad aunque habría que hacer una intersección aquí expresamente para llegar a este punto pero no está excesivamente lejos el tren no sé si merece la pena llevarlo hasta aquí pero bueno y luego aquí poner el tema de los pescaditos los ríos que tenemos en la ciudad tampoco es que sean grandes entonces hacer aquí nada de esto pues no tiene mucho sentido aquí tenemos salmón pues ya os digo son ríos bastante estrechos es que prácticamente ni caben ni cabe el puerto o sea que se podría poner este también este muy estrechito más si cabe todavía o sea pero nada que solo tenemos anchoas salmón aquí un poco pero ya está a tomar vientos y nada más no tenemos ni atún ni mariscos entonces solo hay dos opciones el de anchoas quizá el de salmón lo podríamos poner aquí y que los barcos subieran mínimamente por el río pero no se lo veo difícil y aquí incluso es que en la parte más alta de la ciudad aquí que ni nos molesta ya es que ya os digo que fijaos es que prácticamente no cabe ni el puerto así que nada nos vamos a tener que confirmar y confirmarnos conformar con comer anchoas que bueno que no es tan mal me gusta más el salmón ahumado que las anchoas pero bueno primero tenemos que cepillarnos esta intersección e intentar hacer otra porque necesitamos que nos dé salida hacia los dos lados tenemos por ejemplo esta podría valer lo que pasa ya tenemos que tocar bueno no deberíamos de tocar mira justo ahora pedrera de perenne menudo nombrecito parece un trabalenguas bueno que hemos subido a nivel 3 podemos utilizar esta yo creo esta no tiene mucho sentido o podríamos hacer al final como es que no sé es que romper esto me da tantísima pereza mira vamos a hacer una cosa que va a ser una digamos artesanal como en teoría no va a tener mucho tráfico al menos de momento vamos a hacer una pequeña intersección artesanal y punto esto lo ponemos cartera elevada carretera elevada bueno mejor dicho más que carretera elevada un un puente directamente 9 metros suficiente de aquí a aquí ojo recto aquí tenemos 3 unidades aquí tenemos 3 unidades vale de aquí a aquí son 7 10 mágica joder control z había perdido el alto vale no nos vamos a 9 10 demasiado de 9 a 9 vale 10 unidades ahí está muy bien y de aquí lo que vamos a hacer básicamente va a ser pues nada esto bajamos aquí por ejemplo 5 unidades creo que sería suficiente nos vamos ya al suelo 5 unidades por aquí 5 unidades por aquí nos vamos ya al suelo de nuevo vale y ahora con los estos carriles los enlaces de autopista pues simplemente lo que hacemos es enlazarla evidentemente desde el punto más alto tiramos desde aquí hasta aquí por ejemplo me salen 12 unidades ahora lo retocamos con movid y tocamos los los sentidos claro está y de aquí 10 11 12 unidades y de aquí 10 11 12 unidades vale bueno pues esto la intersección como tal ya estaría de hecho esta hasta nos sobraría esta parte porque por aquí no va a ir a ningún lado podríamos hacer que se conecte aquí no tiene sentido porque cualquiera puede salir por aquí y volverse a incorporar o sea que esto nos sobra realmente bien vamos a ver los sentidos a ver si están correctamente puestos quitamos rodanarchy este está mal este es de entrada este es de salida este es de entrada y este es de salida vale ahora está correcto y vamos a tocarlo con movid ligeramente a ver que nos permite hacer esto vamos a tener que quitar el snap porque si no va a hacer cositas raras y no queremos que hagan cosas raras vale esto lo acercamos así mínimamente más que nada esta que quede recta de hecho vamos a hacerlo así esta recta por favor esta lo más recta posible esta lo más recta posible y esta lo más recta posible vale esto no ha quedado muy recto que se diga pero bueno esto lo podemos sacar si ahora mejor recto recto y recto vale y esto ha quedado fatal entonces lo que seleccionamos todos los nodos al moverlo con movid es lo que pasa que bueno se pierde digamos un poco la pendiente le metemos aquí la pendiente este punto este y este que siga en una pendiente seguir pendiente y hacemos lo mismo con estos este este y este que están haciendo algunos lo veis lo estáis viendo pasan directamente por por la intersección porque si no sé estarán recalculando estarán recalculando los los caminos porque fijaos este pasa de largo y se vuelve a incorporar no lo entiendo pero bueno que le vamos a hacer aquí tiramos ya con carretera por ejemplo de esta en plan industrial trazo libre tiramos desde aquí ya eso sí tirado al suelo y bueno pues nos vamos acercando sinuosamente hasta la costa y pues simplemente aquí tenemos una mancha hostia que era donde estaba la mancha de petróleo me cago en ah no esta era la mancha la mancha era esta entonces nos tenemos que ir para esta para este lado mejor bueno esto lo podemos dejar y vamos a ver el tema de los puertos tenemos aquí puerto de pesca pues nada lo podemos plantar por ejemplo tal que aquí uno y esto era piscifactoría bueno vamos a poner dos uno aquí y otro aquí tampoco lo quiero saturar y vamos simplemente bueno pues a darles un poco de ojo menos dos no vale esto lo unimos aquí ha quedado un poco raro de hecho ha quedado bastante raro vamos a hacerlo de nuevo a ver herramienta de demolición por favor repetimos tiramos desde aquí hasta aquí por ejemplo vale creo que hay un poquito mejor y esto va a ser un poco difícil por esta cuestión vale ahora ya yo creo mejor todo esto lo borramos que realmente no lo necesitamos y desde aquí pues directamente nos vamos y nos unimos pues a este punto estaría bien vale esto necesitan absolutamente de todo tenemos por aquí la electricidad que la podemos sacar desde aquí muy fácilmente además vale tiramos hasta aquí cruzamos de aquí a aquí ya tienen por aquí y ya tienen por aquí y el agua pues hacemos lo propio que no anda demasiado lejos lo tenemos aquí tiramos una recta 90 grados vale justo y desde aquí nos ramificamos para un lado y nos vamos para el otro vale ya tenemos agua y electricidad lo que necesitan ahora claro está es la propia ruta propiamente dicha pues por ejemplo empezamos por aquí y vamos a intentar que no se que no se pisen entre ellos y creo que me he metido en la zona contaminada por un pelo vamos a tener anchoas no eran sí sí eran anchoas anchoas contaminadas vamos a tener pero bueno desde aquí venimos por aquí salimos hasta aquí damos aquí una vuelta bastante grande y ya nos vamos de nuevo para el puerto bien pues esto se supone que deberían empezar a salir ya los barcos no tardando demasiado vamos a poner el par de edificios que faltan que sería la piscifactoría no esto el mercado de pescado vende pescado fresco de puertos y piscifactorías a los clientes sin convertirlo en bienes y la fábrica de pescado que esto si lo convierte en bien bueno ahí están saliendo los barquitos además aquí tenemos otro barco en este caso bueno que ha sido que ha encallado ahí se quedó ahí tirado y pobre vamos a ver esto como es de grande wow esto es bastante grande lo podemos poner aquí ya estamos con las dichosas pendientes me cago en todo pero bueno esto lo vamos a suavizar un poquito más esto aquí joder es que queda fatal vamos a poner una calle por detrás a ver si conseguimos disimular aunque sea algo si se ha disimulado bastante se queda ahí la parte trasera como metida prácticamente en la tierra en la nieve en este caso pero bueno ha disimulado y aquí vamos a poner el otro edificio que era la fábrica de pescado que tenemos exactamente el mismo problema vamos a suavizarlo por la parte trasera pero le vamos a meter una calle por detrás para disimular lo más posible tiramos por aquí esto ha quedado un poquito más más separado no queda exactamente igual de hecho lo podríamos unir un poco seleccionamos este este y este tenemos el snap puesto ahí que lo suelto este este y este y los tres con el snap fijaos como nos baila pero bueno aquí lo tenemos ya más unido esto lo ponemos ya totalmente recto ¿por qué me haces esto si tenemos el snap puesto? no lo termino de entender este baile esto aquí un poquito más ahí y esto muchas veces en movil es que no merece la pena hubiera sido mejor romperlo directamente y haberlo hecho de nuevo pero bueno y esto aquí lo vamos a unir con una pequeña curva quizá por ejemplo desde aquí hasta aquí vale lo suficiente para que no tengan que salir directamente o sea lo suficiente para que puedan salir directamente aquí sin tener que llegar a este punto a este cruce pero bueno tampoco importa mucho nos falta agua ya se la he dado quizá no es suficiente porque tenemos ahí medio edificio si es suficiente bueno ahora lo que le falta son materia prima porque todavía no ha llegado yo creo que ni el primer cargamento de pescado pero bueno se pondrán a ellos rápidamente aquí tenemos la intersección ya funcional no sé por qué los coches pasan por aquí pero bueno y llevamos ya más de 20 minutos así que va a haber que dejarlo os dejo aquí un vídeo que os va a gustar porque si os lo recomienda youtube os va a gustar os lo aseguro y por mi parte nada más un saludo y hasta el próximo vídeo